Ha cansado, ha tribulado, lleno de problemas, de amargura, de egoísmo pero cuando llegue por esa puerta y sea manzoma hasta la baisea mire lo que Dios está haciendo en este lugar va a cambiar su mentalidad, su perspectiva de la iglesia aburrida en clenca muerta pero mire al pastor danzando aquí, brincando, predicando con fuego de Dios ¿Qué pasa? Se transforma todo el ambiente porque aquí se alaba y aquí se alaba y aquí se alaba la gloria del Cordero de Dios y a través de la alabanza las cadenas se rompen, se rompen las cadenas y hay libertad en el nombre de Jesús Dios siempre anhela que su creación responda al llamado Dios está esperando que su amada iglesia se aliste, se prepare, se mire al espejo y diga tu creación papito va a la iglesia a alabarte aunque se ponga la misma ropa cada domingo ay yo no voy porque los zapatos ya se están rompiendo ay yo no voy porque no tengo pa' la ofrenda cuando usted se envuelve en la alabanza usted no ve ni de qué, de qué cara es el billete usted mete la mano y suelta lo que usted trae para Dios no es que yo nomás doy el 5% pastor aún esa cadena se rompe cuando usted lo alaba y anda dando hasta el 20% estaba predicando hace unas dos semanas, tres semanas en la ciudad de Cedral San Luis Potosí y predico acerca de la santidad Dios se mueve, toca, ministra a la gente al aire libre y después el pastor dice ¿cuántos han recibido la palabra que el hermano ha traído de parte de Dios? y todos amén y dice bueno vamos a bendecir al siervo hermanos la palabra ha llegado hermanos la Biblia dice que hay que sembrar en los siervos de Dios porque ellos traen bendición a través del Espíritu Santo amada iglesia ¿cuántos dan 20 pesos? ¿cuántos dan 100 pesos? mire yo voy a dar lo que traigo para las tortillas mañana gloria al Señor y empieza la gente a dar hermanos reyes pase a recibir su ofrenda y cuando paso agarro el micrófono y le digo levanta tu mano iglesia Señor Jesús gracias por tu ofrenda gracias porque se han esforzado para darme esta ofrenda te lo agradezco oh Dios ahora bendícele en las manos de la persona que yo la voy a poner le digo pastor dígame dígame pastor ¿quién de la gente que está aquí? usted sabe que está pasando un momento crítico en su vida y dice la hermana Julana de tal se me olvida el nombre una ancianita y cuando menciona su nombre le digo hermana pásale para acá ella ya viene llorando y dice gracias predicador y me abraza y me da un beso y me dice no había venido a la iglesia porque no tenía para el camión es más es más predicador me vine con el dinero que traigo pagué el pasaje pero mañana mi nieto no come le digo bueno pues Dios Dios es Dios grande y conocedor del corazón tenga disfrute en ese momento quería escarbarle a mi cartera y sacar todo lo que traía predicador en México hay mucha gente pobre sí, claro que sí pero para qué está la iglesia le di toda la ofrenda amada iglesia no me he olvidado del mensaje es parte del mensaje porque aquí hay muchos que han sentido hacerlo y no lo han hecho han oído que el pastor les ha expuesto muchas cosas y nada más Pedro Lucas y Juan nada más Mateo Marcos Lucas y Juan son los que dan si Dios pone algo en su corazón hágalo decía mi pastor de San Antonio José como Dios te va a dar cien mil dólares si no puedes dar el diezmo de la income tax como pastor dijo sí, mi hijo ha venido gente a mi oficina y decir pastor le traigo un cheque de ciento cincuenta mil dólares porque Dios me bendijo ese es el principio del verdadero adorador ah, pero brinca y patalea aquí y no da ofrenda venga a decir que esa es una verdadera alabanza porque la verdadera alabanza transforma el hombre y la mujer no podemos ser los mismos porque la alabanza rompe cadenas le estoy predicando a alguien en esta noche sigo o me callo sigo o me callo sigo predicando en México una campaña es una oportunidad la verdadera alabanza que la realidadita